La Pinovera es la mejor estación, están equivocados, esta es tu mejor estación. Yo me llamo Sergio Raúl Aguilar Aguilar, nací el 1 de septiembre de 1949, tengo 65 años, y en mi oficio llevo 42 años, crecí todos mis hijos, son cuatro mis hijos, tres hijas mujeres y un hijo hombre, los crecí a todos, que hasta este momento los tengo todos casados, también le hice estudios, no vamos a decir universitarios, pero le di el estudio que pude, así que están todos casados, tengo nietos, tengo 11 nietos. Cuando comenzó, comenzó con un pequeño local, ¿era aquí mismo o en otro lado? No, arriba en el tractor amarillo al frente, ahí hice un kiosco, para arrendar el sitio y hice un kiosco. ¿En esa oportunidad recuerda los primeros zapatos que los primeros vecinos que hayan llegado a verle? Sí, en ese tiempo había mucho movimiento en el zapato, que trabajaba con cuatro ayudantes, en ese tiempo, porque en ese tiempo la Lladrán trabajaba con el elizo, y entonces no había descolchadora, porque después empezó a... recibían muchas mujeres, entonces las mujeres llegaban a todos los locales, porque era el único local que había en ese tiempo. Toda la gente llegaba ahí. Así que ahí estoy obligado de buscar a todos los ayudantes. Son jóvenes que trabajan aquí mismo dentro de la flasón, aquí en el pueblo. ¿Cómo comenzó a trabajar? ¿Quién le enseñó? Yo me traje con un caballero de Osorno, que se llamaba Don Coche Muñoz. Él me enseñó a trabajar, porque trabajé como ayudante. ¿De qué edad más o menos? Yo tenía como 23 años, ¿no? Después de que se da el servicio empecé a trabajar al fin de... ¿No tenía antecedentes anteriores de que algún familiar haya trabajado en esto? No, en zapatero no, en ninguno. ¿Recuerda algunos tipos de zapatos? Sí, en el taquillado. Lo vi que lo trabajaban. Pero en ese tiempo, cuando ellos trabajaban en el taquillado, yo no sabía trabajar zapatos todavía. Todavía no empezaba. Y... Trabajaban con la pura suela. ¿Ya? No usaban la guma así como usamos ahora, nada. La pura suela. ¿Me podría enseñar cómo era más o menos lo que se denominaba la media suela y suela que era antes? No sé si tiene alguna... ¿En suela? ¿Sí? En suela. Bueno, la media suela y suela es lo mismo que esto. Es lo mismo, es el mismo trabajo. El único trabajo es porque esto es guma nomás. Y la suela no se le hace el corte como se hace la guma, sino que se le hace un corte, otro tipo de corte y se después se levanta con el estornillador y después ese canalito va en un canalito porque hay una herramienta que le hacen al perro. Con el perro se saca y uno le hacen de la corta. Y hay que ir hundido y después que se cose, se pega. Se pega con una prenda y ahí se rebata el zapato con suela. Porque en ese tiempo no se sale la guma, es pura suela. ¿Conoció el calzado gamé? No. ¿Bata? ¿Bata sí? Sí, eran zapatos buenos, ¿cierto? Claro, buenos, buen zapato. El mejor del bata fue todo, el zapato. ¿Duraba? Claro, igual que el... Igual que el caterpillar, igual que el... ¿Cuánto es mi zapato que sale ahora? Un zapato muy bueno. No me recuerdo cuánto, se me olvida. Un hombre, pero es buen zapato. El que está saliendo ahora, está montado. ¿Ya? Sí. Los tacos altos le mandan a hacer las tapillas. Y la mujer es delicada para recibir su trabajo. Por ejemplo, yo le hago aquí los trabajos, las tapillas. Pero yo solo entrego los traguitos a la gente. Entonces las que se dan contentas. Porque yo, ese es mi... Terminar bien el trabajito, bien los traguitos, les da buena presentación. Así que se dan agradecidos, las señoras, de su trabajo. El mismo trabajo me va enseñando a hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando uno tiene la iniciativa, porque no todos tenemos la iniciativa, porque hacemos un trabajo, ¿cierto? Y lo miramos, y uno tiene que captar si está malo el trabajo, está bueno. Uno se da cuenta el tiro si está malo. Se da cuenta. La pura mirada. Entonces, yo soy detallista. Yo me gusta regresar a todos los detallitos, de entregárselo en peque. Porque también, también uno ve que la... Ve que la persona paga su plata, si uno le cobra, para llegar y pagar su plata, y uno tiene que entregar también un trabajo... Un trabajo bien terminado, bien rematado, para que la gente se vea contenta y mantener a su cliente. Yo les enseñé a algunos que están instalados un carro. Y ellos se instalaron después independiente, pero fuimos juntos mientras la señora... Pues él aprendió, más dos años tuvo. Entonces, después, cuando ya aprendió, dijo yo me voy a entrar solo. Y se fue a trabajar al real. Regularmente, ¿qué tipo de zapatos le vienen a arreglar a usted acá? ¿O cuál es el desperfecto más común? Las meridazuelas, el tapilleo. Las tapillas, lo que más se iba a perder, más rápida es la tapilla, porque como usan el taco aguja, esa le dieron dos días, tres días, no. ¿Qué es lo más común? Lo más común. ¿Nunca alguien ha arreglado la caña que le denominan? Las botas. ¿Sí? Las remontas. Así también lo hicimos mucho. Las remontas, o sea, que sacábamos las cañas, las botas, por ejemplo, ya pongamos esta bota, estaba cortada por acá. Eso. Y estaba malo todo eso. Entonces, nosotros sacábamos esta pieza, dejamos la caña nomás y echamos el pie nuevo. Y entregamos las botas nuevas. Cuando era de cuero. Ya. Estas son costuras, costuras completas. ¿Ves? Costuras completas. Estas son tapillas, zapatas aguja, ¿verdad? Tapillas. Estas son mediasuelas. Estas son cosillas. Mediasuelas con tapillas. Teñido. Estas eran plomas, los teñimos negros. Y tapillitos y teñidos. Y ahí mediasuelas, costuras completas, zapatos de hombre. Tapilleo, mediasuelas. Lo más común que llega es mediasuelas. Acá hacemos mediasuelas, tapilleo, cambio de puente, cambio de taco. ¿Taco? Esta parte. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Tacos. ¿Ves? Uno lo pega y le da, pero, y queda de arriba. ¿Con el martillo? Y hasta el martillo. Este es el martillo. Este es muy bueno, ¿no? Sí. Claro. Estas son de perros hundidos. Estas se quedan. Ah, ya, no son tan... Claro, no son tan buenas, pero estas sí que son buenas. Uh-huh. Estas sí. Estas son las tenazas. Estas son para... Para pescar los toallitos. Ah. Porque el alicate no da mucho criegue. En la... Estas sí, por lo pesca el rato, pesca el para esto. Eh... Estas son las tachuelitas. Lo compramos todo esto, entonces, bien, mando acá a Santiago. Porque estas lo pilla aquí uno. Uh-huh. Todas estas tachuelitas. Ah, son especiales. Especiales. Sí. Las tachuelitas. Las... Las cuchillas. Ah, las cuchillas, sí. Este lo hice de... De sierra. Ya. Porque tiene que ser acerado. Algo acerado para acostar la boca. Sí. Acerado, acerado. Una vez que está ya elaborado lo que es la plantilla, usted lo pega con... Con PVC. ¿Ya? Con estos tarros. Este es PVC. Lo que se denominaba antes neopren, parecía. Neopren. Ahora el neopren no sirve ya. No sirve. Se cable al torrueno y se hace como un chicle. Ah, ya. Así que esto se pega caliente. Sí. Y las tintas. Estas son las tintas las que tiene igual ahí, ¿cierto? Sí, esta es la tinta de teñil. Esta es la tinta. Ya. Le se teñe el color zapato. Ya. ¿Pero se va con pincel duro o tiene alguna especialidad para...? No, nada. ¿Sí? Un zapato café o plomo. Ya. Lo teñe con una brochita. Y queda tal poco la que le mostré. Muy bien. Este es esto para colocar broche. Esto para colocar broche, para colocar objetillo y zapato. Objetillo y broche. Pero esto lleno unas piecitas aquí. Lo tengo ahí. Entonces cuando quiero colocar, saco las piecitas, las colocadito miradito. Y después cuando termino, me saco porque viene mucha gente. Los ni chiquitos medianos me pueden dejar traer piecitos que son piecitas chicas. Así que... Parece que uno lo ve como que no sirve de nada, pero da su utilidad también. ¿Cuál se cumple Santiago? ¿Esta sale de piecitas especiales? ¿Era? Antes no, porque antes usábamos el lino. ¿Usted me acuerda de cuando usábamos el lino antes? Que era que hay que usar la cera y que todo se subió. Claro. 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 Y era más difícil porque uno... Cuando usábamos la paraguas del crochet. Hacíamos... Después le hacíamos la pita. Hacíamos un hoyito. La pita le hacíamos un hoyito. Y ahí pescábamos la punta. Le hacíamos pasar ahí. Era más de morón. No. Casi no. Ahora no. Con el crochet va para... Más lento. En diez minutos ya tiene cocido la mezcla. Ya. Esta hormita es de mujer número 34. Esta da un taquito medio vaquero. Da un taquito ahí nomás. No es tan alto. Y esta es la horma... Esta es la horma una cuarenta. Esta es de hombre. Le falta el cuño que lo tengo ahí. Ahí está toda la horma. Tengo como cuarenta pares. Y con esta es el zapato común y corriente. El zapato de hombre. El que es taco bajo. Común y corriente. Pide como esto, ¿eh? Mira. Ese es taco. Así. Ese es taco. Ese es taco. Ese es plan, ¿sabes? Se le pone lija... Se le pone lija de eso. Y esto es para gastar los tacos finos que se traen un fierrito. Entonces, si no tienes esto, no puedes. Y este es para lija. Para limpiar la suela, para pegar. Lo ocupa habitualmente, ¿cierto? Claro. A cada momento. Cada rato. ¿Qué año pudo haber sido el mejor? Año de zapatería aquí en Quellón de sus largos años que tiene. A ver... Los mejores años. No sé a ver cuánto, ¿eh? Cuando trabajaba arriba... Pero es que año fue eso, ¿sabes? Cuando trabajaba arriba... Frente al tractor amarillo. Fue el lugar adecuado y donde llegaban muchos zapatos. Pero el año no recuerdo cuánto. Porque aquí estoy llevo bastante tiempo igual. Bastante años. Sí. No me acuerdo de qué tiempo. Pero ahí fue el lugar que... Que se movió mal los que trabajaba en zapatería. Ahí trabajaba con cinco ayudantes. Cuatro ayudantes y más yo, éramos cinco. Trabajamos ahí. ¿Alguna anécdota? Que le hayas resultado divertida. Ah, mientras nos robaremos. ¿Ya? Claro. En ese tiempo hacíamos zapatos nuevos. El botín. Y lo dejamos en vitrina. Y yo tenía unos amarillos. Lo teníamos con oro. Nos habíamos sacado la horma todavía. Y ahí me trajeron a robar. Me trajeron por la ventana. Que tenía tapa con cámara. ¿Usted nunca ha pensado, por ejemplo, en enseñarle a alguien de su familia, a sus hijos, para que perduren el tiempo? Mi hijo sabe trabajar, po. Mi hijo que vino a mirar acá. ¿Eh? Es de mi hijo. Es de mi hijo. Bueno, trabaja súper bien. Pero no le gusta la peca. No le gusta este trabajo. Por eso está trabajando en la pesquera. Trabajó conmigo, sí, como dos meses. Pero no le gusta. Pero en resumir de cuentas, ¿Usted está feliz con su trabajo? Yo estoy feliz, sí. Sí. Yo... ¿Cambiaría de oficio? Sí, voy a cambiar, sí. ¿Ya? Sí, ya lo tengo pensado. Voy a trajer este año nomás. Porque ya llevo muchos años en esto. Y ya yo cumplí 65 años. Ya llevo muchos años. Así que voy a... Voy a eliminar la patente. Y... Voy a... Tratar de hacer otra cosa. Porque ya pagar la pensión igual. Claro que... Con la pensión no vive uno, sí. Pero ahí haremos algunas cositas más, ¿no? Tanto en zapatos. Porque este trabajo también... Es bonito esto, pero es comprometido. Es muy comprometido este trabajo. Y yo trabajo aquí mi horario como... Como... Trabajar en una empresa. Yo vengo a las 8 acá. Salgo a las 12. Almuerzo. Y entro a las 2. Y salgo a las 6. A las 7. O no tengo la pena. Y ese... Todo mi tiempo desde que me sé trabajar. De los... De todos los años que llevo. Me acostumbré así. Yo no voy a tomar... 11. No tomo 11. Y eso está en mi casa. No tomo 11. No tomo 11. Y desayuno tomo matamargo en la mañana. Pero antes al matamargo en las 7 de la mañana. Bien. Y de ahí a trabajar.